Ahí lo tenemos el Tejeranger, 40 canales Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior Y en este video les vengo a mostrar el radio Tejeranger Elite 966 FC Este radio es completamente cromado y vamos a verlo en un momento más Bien, pues aquí vamos entrando, vamos a agarrar uno de estos radios El Tejeranger Elite, aquí lo tenemos El Tejer, vámonos a la mesa para desempaquetarlo y lo puedan ver mejor Como podemos ver aquí en la portada del radio, es un radio completamente cromado Vamos a ver que tal, este es un radio también con banda lateral Ahorita continuamos Bien, aquí ya estamos ahora en la mesa, vamos a desempaquetar este Tejeranger Elite Es el modelo TRE966 FFC Este es un CB radio de 40 canales, el cual tiene AM y banda lateral SSB Tiene USB y LSB Este es el CB radio más completo actualmente Vamos a retirar la caja, tenemos la caja donde viene el radio, tenemos el instructivo, aquí está instructivo completo del radio Acá unas reglas del CB radio, vamos a ver que tenemos los accesorios Base cromada del radio, la base original pero es cromada Lo ponemos aquí en un lado también Y vamos a ver los accesorios, en los accesorios tenemos tornillos para sujetar el radio Y un portamicrófono, un fusible de repuesto, lo ponemos a un lado Se quedó vacía esta caja, tenemos el tomacorriente, el tomacorriente original El de toda la vida de los radios con su fusible Lo hacemos a un lado Y tenemos el micrófono, micrófono Tejeranger Como pueden ver el cable es de una calidad mejor que algunas otras marcas Tenemos este micrófono, en este tipo de radio podemos hacer un upgrade de micrófono también Si te interesa no te olvides preguntar Y aquí ya tenemos el radio, lo desempaquetamos de su papel de burbuja No queda nada más en la caja, lo hacemos a un lado Y tenemos aquí el radio, el radio envuelto Vamos a proceder a destaparlo Radios completamente nuevos, los que vas a encontrar aquí en Mr. XCVShop Como les mencioné Este es un CD radio, así que en cuanto llegas lo conectas a funcionar No hay necesidad de hacer modificaciones o alteraciones En este radio Para que funcione al primer inicio Vamos a Para conectarlo Aquí tenemos todo Antena, tierra corriente y bocina En cuanto lo encendemos Ya está funcionando Ahí lo tenemos el teje ranger 40 canales Y aquí está el teje ranger elite Este radio puede ser tuyo por 269 dólares Si quieres uno de estos, ponte en contacto con nosotros En Mr. XCVShop al número 619-454-2902 Completamente cromado, original el radio Este radio se ve muy bien Si le ponemos unas perillas con punta de brillante del color que quieran Originalmente pueden ser azules o pueden ser blancas y se ven de lujo Y este radio se levanta mucho la vista del mismo con unas pocas modificaciones Bien y como vieron este es el teje ranger elite Completamente cromado Que ya es un CV radio O sea pueden al momento de que lo compran Llegan, lo instalan y a funcionar No hay necesidad de hacer ningún tipo de modificación en el radio Bien, yo soy el Junior de Mr. XCVShop Y si te gusta este tipo de videos Por favor dale like y comenta en el video Para poder seguir haciéndolos de este estilo Hacer algo diferente Y ya no solamente presentar el radio Sino también dar una pequeña vuelta aquí por el taller O si les gusta ir a dar una vuelta En los trabajos que hagamos En los troques En las casas rodantes En los jeeps que instalamos Yo soy el Junior de Mr. XCVShop Y nos vemos la próxima